Hola, ¿cómo están? Hoy hoy les traigo un video de un tutorial que está inspirado en la cantante Katy Perry Esta fue una petición por la página de Facebook, así que si no me tienen agregada, para que me agreguen Me pidieron un tutorial inspirado en Katy Perry Y el que elegí yo fue uno que sale con los ojos con dorados y con los labios rosados Porque lo encontré bonito y usable Porque los otros tutoriales, en realidad todas las otras fotos que habían Eran como fotos como super de pasarela y cosas así Es la primera vez que yo hago un maquillaje inspirado en una foto Así que es un poco un desafío para mí Ya, la base de maquillaje que estoy utilizando ahora, que tengo puesta Es la Matte Velvet Blast de Make Up For Ever Que voy a hacer un video con una revisión al respecto Así que si quieren verla, para que la busquen Después de la base, lo primero que voy a aplicar es el bronzer de Chanel Este que es así Como pueden ver lo he usado bastante, pero aún así me queda un montón Que lo uso con la F84 de Sigma Que es esta brochita Y que lo uso en todo el rostro O sea, no en todo el rostro, como en toda la área del contorno y en las mejillas Y esto me ayuda a dar un poco más de color a mi piel Porque como estoy un poco paliducha en esta época Se ve más saludable Ya, ahí queda ¿Ven que queda mucho más saludable? No sé si bronceado, pero sí saludable Ya, a continuación voy a proceder a hacer el contorno del rostro Y con el Naguna de Nars, que es este bronzer Voy a hacer el contorno del rostro Bien, y por eso voy a profundizar en las zonas que deberían tener contorno Que es en la cuenca del pómulo, acá arriba y abajo en la papá Que es donde yo me hago contorno habitualmente Generalmente cuando yo hago estos videos casi nunca hago con la visión completa Pero como este es un tutorial inspirado Y se ve que Katy Perry en la foto Tiene harto contorno Así que vamos a seguir la tónica de la foto Y abajo les voy a dejar el link para que vayan a ver la foto original A ver si se parece o no se parece con lo que voy a salir ahora Pero en todo caso les recuerdo que está inspirado, no es una cor Ahora que tengo listo el contorno Antes de aplicar los rubores iluminados y todo eso voy a hacer los ojos Ya que para eso voy a utilizar Esta paleta Que no la he utilizado nunca antes Pero me pidieron que la usara Porque había varias niñas que la tenían y no sabían cómo usarla Que es la Book of Shadows de Urban Decay Que la estoy desarmando Y que es así Voy a usar colores de acá Para hacer el look La verdad es que es como un Arriba se ve como un smokey eyes café cobrizo Y abajo se ve una marca como bien cobriza Y el primer que voy a utilizar es el que uso siempre Que es el Shadow Insurance Y apliqué primer arriba y abajo Porque abajo tiene una línea bien gruesa la foto De como sombra color cobrizo Y de acá el primer color que voy a utilizar se llama Baked Voy a hacer ahí Y lo voy a aplicar en ambos párpados móviles La verdad es que son súper pigmentadas las marro Y es la primera vez que las utilizo Por si acaso Así que además como Primera impresión, look, todo junto Y ahí está la primera capa Ahora voy a tomar una brochita La 217 de MAC O cualquiera para difuminar Y voy a tomar el siguiente color Se llama Boost Y es este de acá abajo Último Tiene un color topo en realidad Y lo voy a aplicar en el piel Y ahora para darle profundidad Voy a utilizar el otro color café Este que hay acá que se llama Lost Que es un caso oscuro Y con esto ya nos estamos acercando más Al que tiene ella En la foto Ya Y obviamente hay que iluminar Este look Así que para lo mismo voy a usar De estas sombras de acá Este que se llama Skimp Que es ahí Que es como un color crema Un poquito rosadito Lo voy a usar para iluminar El ángulo interno Y para iluminar el hueso de la ceja Ahí lo voy a hacer Como una brochita Así de difuminar limpia Para poder También difuminar Como la línea en el fondo Entre el iluminador Y el color más oscuro Que está abajo La misma brochita Voy a tomar un poquito Y voy a poner en el ángulo Interno del hueso En esta foto ya tiene súper marcada La ceja Ya Pero yo tengo las cejas Bastante tupidas Así que no me las voy a retocar Ya solamente voy a aplicar un gel Ya el que uso yo Normalmente es este Que es el de MAC Que se llama Brow Set Que se supone que es un Gel transparente Y tengo ya la tele Como siempre Avisándome Si estoy enfocando O no estoy enfocando Así que por eso Miro para allá de repente Ya Muchas veces me pregunten ¿Por qué miras tanto Para ese lado? Es porque está la tele Y la tele Pero si estoy enfocando Quizás que cosa estoy grabando Ya voy a utilizar Un pigmento Yo ya me eché El primer Y voy a usar este pigmento De MAC Que se llama Melon Es un pigmento color Cobrizo Que la verdad Es bastante similar A la sombra Que nos echamos al principio Pero es más brillante En la foto Se ve que abajo Ella tiene Mucho Mucho glitter Así que lo que quiero Es en el fondo Es como imitar eso Y voy a tomar El pigmento Pero de la tapita Si se fijan Ahí está Y esto Yo lo voy a aplicar En la línea inferior De las pestañas Y ella lo tiene Como a lo largo De todo El Líneo inferior Y el de ella No está finito Ya así que Para que se atrevan Con este color Ya así que Ahí está Si fijan Mucho Mucho glitter Mucho Mucho glitter Del lado Debajo De las pestañas Así como en la foto Que en ella resalta Harto Aparte que un ojo azul Es precioso Pues claramente Que no tengo ojos azules La última vez Que usé Ojos azules falsos Para un tutorial Más lo que me pelaron Así que prefiero no usarlo Eh ya Ahora Antes de Cripar las pestañas Voy a delinear Alrededor del ojo Lo primero que voy a usar Un delineador En crema Perdón que mide tanto Por abajo Pero estoy buscando Cosas al mismo tiempo Que voy a usar El Maybelline Eye Studio Con una brochita De las de Artel Los doble cero Y me voy a delinear La línea superior De las pestañas Ya porque la línea Ahí de las pestañas Es como súper tupida Lo que sí Ella no tiene un gatito Como salido Es como que si fuera Alineada las pestañas Solamente lo que tiene Alineado No se ve Ningún tipo De rayita Para afuera Así que voy a delinearlo De una forma similar A la que ella tiene Solamente Ya Entonces Ahora que tengo Eso listo Voy a seguir Con las mejillas Y con los labios Cuando se seca El Eye Studio Y para las mejillas Lo que voy a utilizar Es un rubor De Dior Que se llama Dior Blush Es así En el color Pichiquín Que es ese color Que es como un color Melocotón Y una brochita De rubor Y que tiene Como bien marcada La manzanita Y hacia arriba Voy a aplicar Para darle un poco De luminosidad Al rostro Con una brochita De estas Así Que son como Más ligeritas El de Bobbi Brown El shimmer brick En el color Néctar Que también es Un color Durazno Lo voy a aplicar Como por encima Y un poco Para iluminar Y eso Y eso Un poquito De iluminosidad Al rostro Se tiene que usar Iluminador Porque En el de ella Se ve un poco De iluminación En esta zona De acá Pero es como De la base No es De iluminación De iluminador Ya Y ahora Para los labios Tengo varias alternativas Los labios de ella Son un color Rosado Pálido Entonces puedo usar O el color Cupcake De los Lip Butter Perdón Que puede ser ese O de MAC Pueden usar el color Ángel Ya que también es similar Y con el brillito Pink Karat Encima Ya tiene brillo Sobre los labios Así que pueden usar Esa mezcla Yo lo que voy a usar Es este Que es el ángel Y sobre el ángel De MAC Voy a usar el brillito Pink Karat Para darle color A los labios Y ahora Voy a Crespar mis pestañas A aplicar máscara Y vuelvo Para mostrarles El look terminado Muy bien Hemos vuelto Ya como pueden ver Me crepé las pestañas Apliqué Tres capas por lo menos De máscara de pestañas De la Ignose Drama Waterproof De Lancome Que es la que yo uso Todos los días Ya solo que apliqué Mucho más Y las pestañas Bien bien Crespas Y este es el look Terminado Ya es una Smokey Eye Café en el fondo Brillante Con mucho dorado Abajo también Remarcado Que es algo que yo No utilizo normalmente La línea de agua De ella Se ve bastante limpia Ya Ella se marcó Las pestañas de abajo Con máscara Pero yo no lo hice Porque tengo Las pestañas de abajo Muy tubía Y se ve un poco Como arañitas Como patitas de araña Cuando me las maquillo O sea como muy Demasiada muñeca Así que Acomodándolo un poco A mi persona No lo hice Ya Pero si ustedes No las tienen tan larga Que no les molesta Pueden hacerlo O también aplicarse Pestañas postizas Ya Además Pueden ver que los labios Son bien rosados Barbie Con unas mejillas coral Y eso Ya Pues si acaso tengo Una Un video sobre los rubores corales Si les interesa saber más Sobre estos colores Así que para que lo vayan a ver Y vean también la revisión De la base de maquillaje Que tengo puesta Y este es Panchito Que se está despidiendo Y también recuerden Que se viene una revisión Del Book of Shadows 4 De Urban Decay Que es la paleta que usé En esta oportunidad Para que la conozcan Ya Que estén bien Un beso Y acuérdense de suscribirse Si les gustó este video Chao